Amigos de Escape Perú, tengan todos ustedes muy buenos días. El día de hoy nos encontramos justamente en el refugio de Somos Uvoz Arequipa, donde vamos a conversar con Ruth, quien es voluntaria, para que nos comente un poquito acerca de la labor que realiza Somos Uvoz. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ruth? Cuéntanos, ¿cuál es la labor que realizan Somos Uvoz? Claro, Somos Uvoz es un centro de rehabilitación en el que nosotros rescatamos algunos perritos en los que se encuentran en un estado deplorable, que están en situaciones de abandono y así. Nosotros los rescatamos, los traemos aquí, primero se les lleva a la veterinaria, se les hace un chequeo y todo, y luego se les trae aquí al refugio cuando ya están bien. Y se les trata de rehabilitar, porque ellas entran con un miedo, se tratan de esconder de la gente, tratan de estar lejos. Por ejemplo, Bella, cuando llegó, ella estaba, solo se escondía en un huequito y no quería ver a nadie, se orinaba cuando no se veía y así, pero ahora ella ya le encanta acaparar la atención, estar con nosotros, recibir el cariño, esa es la rehabilitación que nosotros tratamos de dar. Y ya que las chatas se encuentren aquí bien, felices y todo. Correcto. Cuéntanos un poquito justamente este proceso de rehabilitación que realizan, ¿no? Por ejemplo, las personas los llaman, comunican, que por ejemplo hay perritos no abandonados, y ustedes van y realizan ese proceso, este proceso de rehabilitación, ¿cuánto tiempo aproximadamente también puede durar? Es... Es... Depende los casos. A veces cuando estamos nosotros, tenemos digamos un lugar aquí en el refugio, realizamos el apoyo, ¿no? Vamos a rescatar a los perritos, pero por ejemplo ahora estamos con falta de voluntarios, entonces no podemos realizar los rescates y aumentarnos de más casos y tratarlas mal, aumentarnos de perritos y así. Entonces tenemos que procurar darles la atención posible, una atención posible y que sea más o menos buena, pues. Correcto. Ahora que tenemos justamente ahí a una acaparadora de las cámaras, como lo es Bella, ¿nos podrías contar la historia de Bella? ¿Cómo llegó al albergue? ¿En qué condiciones? Porque ahora, al ingresar en opinión personal para todas las personas que nos están escuchando, la vi muy contenta, le gusta abrazar, estar ahí, muy cariñosa es. Cuéntanos un poquito. Ya. Bella fue encontrada en una casa abandonada, estaba más o menos como un tipo de sótano, ella fue rescatada por una persona y la trajeron al refugio. La persona se comprometió en venir así, apoyarnos con algunas cosas y así. Con el paso del tiempo ya no ha venido la persona, pero Bella se ha rehabilitado, como les cuento, ella nos tenía bastante miedo, se alejaba, se escondía en huequitos y ahí ahora con todo el amor que se les da, con el cariño, se ha ido rehabilitando. Correcto. ¿Cuántos años tiene Bella? Bella tiene tres años. Tres años, correcto. Ahora, ¿cuál es la capacidad que tienen ustedes justamente de estos perritos que tienen en rehabilitación? ¿Cuál es la cantidad? ¿Ya está en exceso? ¿Todavía pueden recibir? Ahorita estamos en un límite, como le digo, es el hecho de voluntarios sobre todo, porque si nosotros podríamos incrementar voluntarios, tener más voluntarios que nos ayudasen, en el hecho de cocinar, limpiar, dar de comer, ayudar con los gatos económicos, sería mucho más fácil, porque podríamos recibir más perritos, pero ahora estamos como que en un límite, que ya no se puede, pero estamos tratando de hacer todo lo posible, porque también recibimos casos, pero se encuentran en las veterinarias, pedimos temporales, y ya se les trata de ayudar sin que ingresen en el refugio. Correcto. Listo. Correcto. Por ejemplo, para las personas que nos están viendo y tal vez deseen ser voluntarios, ¿a qué número se pueden comunicar? ¿Cuáles son las redes sociales, para venir a apoyar? ¿De qué manera pueden apoyar? ¿Cuál es la labor que realicen ustedes como voluntarios? Aquí en Somos U2. Se pueden comunicar al número de 957-747-169, que viene siendo mi número, y pueden escribir a la página que es Somos Vos en Facebook, es la única página que tenemos actualmente, y en ahí también nos pueden escribir, nos pueden venir voluntarios de un día si quieren, que me ayudan a mí, cocinamos, limpiamos, se juega con ellas. Lo que queremos también es, cuando vienen las visitas, nosotros las sacamos a pasear, porque yo solita no puedo sacarlas al parque, necesito como ayuda, y es genial, cuando viene más gente, ellas se divierten, interactúan más, es la idea, que interactúen con la gente, y, por ejemplo, al fondo tenemos a más perritos que son menos sociables, no son muy sociables como ellas, como ellas ya han estado más tiempo aquí, ya se sociabilizan más, pero las de fondo no tanto. Correcto. Por último, bueno, a opinión propia, cuéntanos, ¿por qué decidiste ser voluntaria? ¿Qué es lo que nació en ti para apoyar? ¿Y cuánto tiempo también llevas aquí en Somos Vos? Ya, yo decidí ser voluntaria porque quería ayudar, por ejemplo, yo me sentía, cuando estaba, quería ayudar a algunos perritos, pero no podía, porque no contaba mucho con la situación económica, y entré a ayudar, una forma de ayudar, venir al refugio, estar con las pequeñas, y ya, tratar de ayudarlas, que se rehabiliten, y todo. Yo me uní al refugio en el dos mil diecinueve, cuando, a inicios de marzo, por ahí. Correcto. Este, se me olvidó justamente preguntarte, los perritos que estamos aquí, por ejemplo, Bella y los demás, ¿están en adopción actualmente? Ella es Molly, está en adopción, Bella también, todos los perritos están en adopción. Tenemos tres cachorritas, que tienen aproximadamente unos cinco meses, y ellas están en adopción, pueden adoptarlas, como son cachorritas también, para que se adecuen más. Ella también, Molly, está en adopción, ella es muy amigable, le encanta el cariño, puede estar con niños, ellas se llevan bien normal con los niños, niños pueden, hasta los niños pueden venir a visitar aquí, porque ellas no son que te muerden, nada, sino que están aquí. Correcto. Ya justamente por último, para ir cerrando esta entrevista, ¿tienes algún mensaje para las personas sobre la tenencia? También vemos que las personas se pierde la conciencia, de tener una mascota, regalar, es mejor hacer una adopción. Cuéntanos, bueno, bríndanos tu mensaje, por favor. Hacer un llamado, ¿no?, a que todas las personas adopten, que no compren, porque cuando nosotros compramos, incitamos al hecho de que se continúe con eso. Y adoptando, ayudaríamos a muchos perritos que se encuentran en la calle, que están en estados mal, y aquí hay muchos perritos que, como dicen, pueden no ser de raza, porque mucha gente quiere así perritos de raza y así, pero ellos te van a dar todo el amor, te van a estar contigo, y son muy lindos, son todo el amor que necesitan. Correcto, muchas gracias, Ruth. Sigamos entonces con esta cadena de amor, invitamos a las personas a que entren a la página de Somos Su Voz, para que puedan ver a todos los perritos que tienen aquí, a Bella, que también está en adopción, y a todos los otros que están viendo ahora en pantallas, ahí tenemos a Toby, él es Toby, tenemos a Aria, tenemos a Aria, a Samsa, y allá tenemos a Nick, que es un poquito más miedoso, pero igual, cuando te da bien contigo, te da cariño, y él es Jack, que le encanta el cariño, y puede bailar contigo. Ah, es bailarín. Bueno, y hemos visto entonces a todos los, a la gran mayoría de los perritos que está aquí en Somos Su Voz, los invitamos a que sigan su página, sus redes sociales, y también a que nos sigan nosotros en Facebook, Instagram, y en YouTube también, como Escampe Perú. Mi nombre es Estefano Medina, y nos vemos en una siguiente entrevista.